¡Argentina! ¡Arriba la Argentina! ¡Argentina! ¡Penal! ¡Penal! ¡En tussen! Como Leo Votón ¿ experiestos no los matan? Pero asi si los matan Aqui se mete al arquero No veo al arquero que le pega Se parece que no ¡Penal de El Man ¡Messi! 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 se me ha dado porque es el pecho... el pecho... ha dado... ¡Argentina va a Escocia 0! la batalla... la batalla... no puede ser bien, es eso... es bueno... la estudia debe de dichar eso... de ahí... ahí a cancha los amigos no los marcan ahí a rebote es muy bueno es muy bueno es muy bueno es muy bueno el charles es muy bueno el charles es muy bueno bueno parece que estaba así si lo alcance a ver así y el caballazo uuuu es muy bueno 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 Argentina 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 Messi sigue Léa, mata por acá, así que por allá con intención para atrás y se atrán y se ama a calizar a Argentina y el partido argentino y el partido argentino de pelota ponlo, ojo, que va Julián, eh atención, tocó la pelota para Messi pasó Julián, se viene Lío, Lío, Lío está Messi, frena Messi, tostó para el incho no hay nada, no hay nada Tis la pared de Toledo Fija a 5 jugadores dentro de la venta de la vida A la base le quedo No me trajo nada Se le quedo con el Ponte a la thinkar Mese sigue Arcando Barrio Llega Messi con la pelota ¡GOL! ¡GOL! Tiene que ser lo que quiere. Tiene que ser lo que quiere. Tiene que ser lo que quiere. Lo que está pasando conmigo por Dios. Emocionante. Actriz. Se llevó el balón. No, no, no. Brasó para que se me siga. No, no, no. Vamos pero ahorita metió dos. Porque le ha hecho. Tiene que ser lo que quiere. Enorme Messi Juliana dentro del centro de esa acera. de esa cero de la regentera es caja de estadio revienta un palo y se quedó con ilusión gigante que no paga, que no se sientan que no corren, que no corren de la mano de Messi y el cristalero seguimos mirando su parte ¿cómo lo vas a querer? ¿cómo lo vas a querer en el seleccionado? se va a ir a ver a Ángel yo como alguien es tan fenómeno a bailar 100 millones de euros de Ángel fue la música mejor de Ángel fue la música mejor puede valer, pero no se sabe porque mira de esa cero de una como se hace ahí no lo bailó sí, sí, sí ahí va, entonces arriba, 3 a 0 vamos, selección, quedan 18 minutos quedan 18 minutos para el fiel deportivo de Argentina 3 cruces a 0 arriba, arriba, arriba arriba, arriba y se va a Bovo gracias compadre, otra vez gran campaña en la cravata la careca queda un partidito más está Messi festejando el gol de este mes y tercero sin duda alguna felicidades pueblo argentino están en la final, ojalá no hagan lo que pasó la otra vez y ahora si queremos la copa acá hasta pronto, mañana estaremos con Francia Marruecos